Esto es lo que nosotros siempre hemos visto, de que si así se hacían eventos y salía a reducir el nombre, tanto individual como por equipo, con este tipo de apoyos que nos están dando, créeme que el único beneficiado o los únicos beneficiados de estos es la misma ciudadanía, tanto el gobierno municipal, al igual que nos ha apoyado bastante, el gobierno del estado, y la gente tiene más de dónde escoger, no solamente en Bengol, porque se ha visto que se han apoyado en todos los deportes gracias a la nueva gestión del licenciado y del nuevo gobierno que está, la misma ciudadanía es la que sale ganando, porque ya tienen espacios deportivos, ahí se cuentan con academias, respaldadas por la Federación y por el licenciado Carlos, entonces la ciudadanía es la que debe estar contenta, y créeme que sí ha habido muy buenas respuestas por parte de la ciudadanía, y se está hablando de otras cosas, que en realidad es lo que queremos, recordar que el deporte es parte formativo, es parte integral en la formación de cada ser humano, entonces hay que aprovechar esto.